Los reptiles son escamosos que tienen, y son vertebrados por cierto, y tienen ciertas características fisiológicas. Ellos se alimentan de distintas cosas. Los reptiles, el microlofo en particular, o el corredor de Atacama, aquel que está en la costa, es omnívoro, él come un poco de todo. Eso quiere decir que come moscas, come algas, decápodos, moluscos, otro tipo de crustáceos, en fin. Y también desarrolla canibalismo sobre otros individuos de su misma especie. Entonces la idea es no molestarlos cuando ellos están desarrollando sus actividades, no lanzarles piedras, no perseguirlos a sus refugios, no destruirlos. Yo diría que esa es la forma de cuidarlos. Música 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 Música